Ha sido en las instalaciones del Hotel Pibatón donde se ha dado este viernes el acto de posesión del nuevo Secretario de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, acto liderado por el alcalde Alfonso El Hach Manrique. Por supuesto que estoy muy contento, muy agradecido por la oportunidad de prestarle un servicio a la ciudad, convencido de la importancia de defender el interés general. Tengo claridad de las dificultades que tiene Barranca Bermeja en materia ambiental. La problemática ambiental es compleja, de múltiples causas y requiere soluciones integrales, mucha articulación institucional, mucha participación ciudadana. En efecto, el geólogo Humberto Vargas León, natural de Barranca Bermeja, asume dicha secretaría en reemplazo de la profesional barranqueña Laura Herrera Guazó. La invitación es a que todos trabajemos unidos, articulados, en este propósito de reducir la contaminación, de mejorar la oferta ambiental, de proteger nuestros ecosistemas e ir mucho más allá. Y es hacer una explotación hacia el ecoturismo y hacia las buenas prácticas que hagan sostenible las actividades productivas que se realizan en nuestro distrito. Vargas León, quien además es presidente de la Federación de Canotajes de Santander, viene de desempeñarse como jefe de planeación de la empresa Aguas de Barranca Bermeja.